Perfecto. Voy a empezar a grabar en el computador. Bueno, Mauricio, muy buen atardecer. Vamos a iniciar esta clase de funciones lógicas, pero antes, pero antes, vamos a responder la consulta que tú me habías planteado. Entonces, en este mismo archivo, me voy a crear una hoja nueva y vamos a ver lo de la función, o sea, lo del gráfico suavizado que tú me decías. Entonces, supongamos que tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Digamos, voy a poner aquí menos 5. Voy a poner esto más 1. Y a ver, vamos a propagar hasta que lleguemos aquí. ¿Listo? Sí. Entonces, aquí voy a poner aleatorio entre, si yo un número entre el 1 y el 50. Entre 1 y el 50. Voy a bajar, copiar y pegar los valores. Entonces, supongamos que esa fuera, esa fuera como una tabla de datos que tú quieres graficar. Esto, Mauricio, es válido para tablas dinámicas y para gráficos comunes y corrientes. Juan Franco Troncoso, muy buenas noches. Vamos a hacer esto. Entonces, seleccionamos todo esto. Cuando tú estás en tabla dinámica, Mauricio, tú vas a seleccionar una celda y generas altero gráfico. Pero, cuando estás haciendo un gráfico a partir de algo que no es una tabla dinámica, se selecciona todo. Le hacemos al F1. Entonces, no, es que se nace el gráfico. Calmado, calmado, calmado. Cambiamos el tipo de gráfico. Le ponemos gráfico de línea. Por ejemplo, este. Y te queda así. Sería como algo parecido al gráfico del certamen. Entonces, lo que, lo que ocurre acá, Mauricio, resulta que este gráfico no está suavizado porque, si te das cuenta, tiene puntas. Cuando pasamos de un punto a otro, se generan puntas. Es algo así, como si este gráfico tú le pudieras pasar la mano por encima, seguramente te harías heridas. ¿Entiendes? Porque es como un cuchillo que está muy afilado. ¿Cómo se suaviza esta porquería? Es lo más sencillo del mundo, Mauricio. Mira. Tú seleccionas. Yo me preocupo de hacerle doble clic a la línea. Hacerle doble clic a la línea y en algún momento te va a aparecer esto. Sí, me apareció eso, pero no sabía dónde. Ahora me estoy entendiendo que tiene que apretar el propio gráfico, las líneas. Exactamente, porque en el fondo esa es la parte que yo quiero alterar. Entonces, nos vamos aquí al ícono de la pintura. Y aquí dice líneas. Y abajito nos dice líneas suavizadas. Lo pincho y ahí te quedo como curva. Ya, perfecto. Esa es la tosíaca, pues. Ya, perfecto. Sí, no, yo no, lo, lo pensé, lo busqué, no, no, no subiendo. Y de hecho, Mauricio. Estaba en la ayuda de tablas, pero no, no lo encontré, no, no. O sea, lo vi, pero no lo podía, no sabía dónde apretaba. No decía, aprieta la línea. En la hoja de ayuda gráfica. Sí, 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 no, sí, lo busqué, lo encontré, pero no, no sabía que había que apretar en la línea. Por eso, porque me apareció ese, el formato de serie, pero no, como no estaba apretando el, el propio, el propio, como decir, el, la línea. No, no me parecía ese formato. Ah, claro. Esa es la cosa, Mauricio. No nos agresió. Ahí estamos bien. Lo bueno es que esto está, lo bueno, Mauricio, es que esto está grabado en video. Ahora, ¿qué pasaba con lo, qué pasaba con lo que tú me habías preguntado? Eso es de organizar el Excel y todo eso. Claro. ¿Tú ves bien mi pantalla completa? ¿Ves los íconos que están debajo, el reloj y todo eso? Sí, correcto. Franco está, pero, eh, dice, ¿qué rayos, de qué rayos están hablando estos manes? Dice Franco. Franco, tienes que ir al, al Canvas, a la sección de archivos, guías en blanco, y bajar la número 12. La 12 con la letra A, de funciones lógicas. Eh, Mauricio, por ejemplo, supongamos que yo tuviera esto. Correcto. Ya, yo tuviera esto. Por ejemplo, voy a poner aquí, eh, Mauricio, punto y coma, González. Voy a poner, por ejemplo, eh, Rodrigo Díaz. Eh, voy a poner, por ejemplo, Mario, Neta. Voy a poner, Elba, Calao. Ya, por esto, voy a poner, por, ahora, por el de hacer, ¿no? Sí, correcto. Voy a poner, eh, por aquí, me quiero enterar. Mira, por ejemplo, voy a hacer, el zapato. Rosa, ¿tienes todos esos datos? Rosa. Rosa. Oh. ¿Qué fue? ¿Qué labio? Rosa Espinosa. No, pues. ¿Ah? Rosa Espinosa. Rosa Espinosa. Entonces, supongamos que tuviera los datos así. Significa que todos los datos están separados por punto y coma. Claro. Entonces, esto lo voy a copiar. Y supongamos que yo voy y lo pego aquí en el Excel. Seleccionamos todos los datos. Edición. Eh, le ponemos seleccionar todo. Edición, copiar. Y después, lo pega directamente. Puede ser, ¿cierto? Correcto. Ya. Pero quiero que ocurra acá. Eh, Carolina, muy buenas noches. Eh, tienes que ir al Canvas. A la sección. Disculpen ahora. Eh, sin comentarios. Vaya a la carpeta de guías en blanco. Y bájate la guía número 12. La número 12A, por favor. Ya, no, 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 gracias. No hay problema. ¿Qué es lo que hacemos acá, Mauricio? Seguramos que tú quieres que, Mauricio, todos los nombres te aparezcan en una columna y que los apellidos en otra. Algo así, ¿no? Correcto. Entonces, tú lo que haces, tú lo seleccionas. Ya. Nos vamos acá al menú datos. Ponemos texto en columnas. Hice ahí. Texto en columnas. Después, donde dice delimitado, significa que viene, los valores vienen delimitados por un punto y coma, mira. Siguiente. ¿Cuál es el separador que hay entre cada dato? Un punto y coma. Fíjate en la vista previa. Si le pongo, por ejemplo, una coma o un espacio. No pasa nada. Pues si le pongo punto y coma, ¿te fijas que ya te lo cambia? Ya, perfecto. Entonces, le ponemos siguiente, finalizar, y ahí está. Súper. Eso, efectivamente, era lo que yo sabía que iba a entenderme. Sí, eso es porque hay otro proceso inverso, Mauricio, que consiste en que tú podrías tener una lista, imagínate, de nombres, apellidos, fechas de nacimiento, direcciones, correo electrónico, un montón de datos. Y tú quisieras generar, por ejemplo, archivos de Word basados en esos datos. Me explico. Imagínate que tú tuvieras un montón de trabajadores en tu empresa y resulta que tiene 15 trabajadores que desempeñan la misma función y para los cuales tú les vas a hacer el mismo contrato de trabajo. Entonces, tú lo que puedes hacer en Excel, tú puedes tener los datos en una parte, ¿ya? Y con una herramienta que se llama combinación de correspondencia, tú puedes ir asignando en un documento en Word ciertas partes que se van a ir reemplazando por los valores del Excel. Y automáticamente te va a generar 15 archivos de Word con los contratos, sin necesidad de que los tengas que estar ahí copiando y pegando. Perfecto. Eso es combinación de correspondencia. Me gustaría poder ver eso. Sí, me acuerdo que lo vi en algún momento, pero me imaginé que no lo iba a mover, pero la otra vez lo iba a hacer, lo estaba tratando de buscar y no me acordaba cómo era. Exacto. Y también algo que sería, que yo creo que es muy bueno, que les puede servir a ustedes, es aprender a hacer formularios con Google. Sí, yo me acuerdo que había hablado de eso. Sí, yo les dije, si nos queda tiempo lo vamos a ver y me gustaría hacerme el tiempo para ver eso, aunque no sea materia del examen, pero creo que es algo que les va a servir. De todas maneras. Me llamo entonces, muchachos, a la hoja siguiente, a la segunda hoja de esta guía, que trata de funciones lógicas. Una cosa, chicos, antes de comenzar, esta clase va a durar hasta las 21 a 20, porque en forma automática les va a llegar un correo de parte de Florencia con el enunciado del control. ¿Ya? Recuerden que ese control es coeficiente 2 y se puede hacer en parejas y lo pueden desarrollar hasta las 22.40. Ayer les mandé las indicaciones para que, con el propósito de que en el intertanto, ustedes a lo mejor pudieran ir definiendo de antemano a la persona con la que les gustaría trabajar. La nota es la misma para los dos, así que, como se dice en buen chireno, el chancho está tirado. Aquí debería ser ya, pero coser y cantar más. ¿Bien? Sí, profe, excepto que no se fue al chancho con la craneada de la fórmula. Sí, profe, estuvo difícil de ser tan, yo de verdad que no había empezado. Más que difícil, fue como, en el código, el último, como de atrás y adelante, ahí me mató. Pero hasta ahí estaba, pero bien. Claro, lo que pasa es que siempre tiene que haber un desafío. Mira, hay unas cosas que siempre yo he pensado que tienen que ver con el grado de exigencia que hay que aplicar. Porque mira, si yo te hiciera una prueba súper, súper fácil, que tú sepas para tus adentro que es un regalo. O sea, que ni siquiera haya que haber estudiado mucho para sacarse un 7. Y supongamos que todo el semestre fuera así, pero regalado. Más fácil que la tabla del celo. ¿Qué pasaría? Podríamos decir, oh, tengo promedio 7 en TI. O sea, igual el promedio me sube harto, mi ranking seguramente va a mejorar. Pero yo siento que ahí estaría estafado a mis alumnos. No, está bien. Está bien, solamente, profe, como lo único que como que complicó, como nunca habíamos hecho un ejercicio como, por ejemplo, no sé, yo vimos la función largo. Yo lo único que supe es que largo en el Excel era saber cuántos números tenía la palabra. Y yo pensé, lo intenté juntar, lo intenté resolver, pero tampoco supe cómo anidarlo para que ese largo me diera, que también lo hice, menos uno, pero no me dio, o sea, por ningún lado. Ya, te entiendo, Mauricio. Lo tratamos de, o sea, resolvimos la primera parte sobre todo con la ayudante y realmente tampoco era tan difícil, pero es que en el momento como que no, no, yo creo que no se nos ocurría, no, no sé, como, por ejemplo, yo me equivoqué hasta para sacar el, el, como la asistencia, el promedio asistencia y en verdad era ocupar promedio solamente. Y cosas así. Claro. Exactamente. Lo que, bien, Franco, bien, bien, bien. Lo que pasa, lo que pasa acá, chicos, es que yo les había compartido también la lista de reproducción del año pasado. Y ahí, había ejercicios, hay, hay ejercicios bien buenos de funciones de texto que estaban resueltos. Y ahí, ah, entonces ahí les podría hacer río de inspiración. Está bueno, sirve para el examen, voy a chequearlos, profe. No se preocupen porque esa lista la voy a, la voy a dejar privada para que no la vean. Profe, de hecho, yo me confundí, vi la, 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 las clases anteriores y después volví a retomar la, por eso me faltó una clase, profe, yo creo que igual, por eso me faltó más o menos. Pero me confundí con las clases, con, estaba viendo las del 2020. Uh, y Franco, por casualidad, ¿tú te suscribiste al canal o no? Sí, sí, según yo sí. ¿Estás suscrito? Ah, sí. Está bien, está bien. Voy a revisar. Sí, porque si no te suscribiste, ahí está la razón de por qué. No, 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 sí, sí. ¿Ah? Sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Profes, ¿le van a pagar algún día, no? Ahí por, por la cantidad de sus, suscriptores. Uh, está sin vergüenza. Uno tiene que, ahora hay que tener como, no sé cuánto. Miles de suscriptores. Y ahí quiere que tiene, así que es difícil. Sí, no sé, cuesta, cuesta, cuesta hacer. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, muchachos? ¿Pero qué mejor que pasar las penas del certamen con una rica matriz de Excel? Eso. Con expresiones. Profes, ¿cómo era su canal? Profes, ¿Marc? Profesor, ¿Marc? Profesor, ¿con K o con C? Con K. Es que, yo la inicial es del nombre. M-A-R-K. ¿Usted era estar ahí en la pantalla de inicio, o Franco? Es que lo estoy haciendo en mi teléfono, porque puede ser que me metí a directo el link dando a usted lo enviado. Ah, ya, te entiendo. Gracias. Muchas gracias, Franco. Bueno, muchachos, nosotros hasta el momento habíamos visto funciones de texto, funciones de número, de fecha, pero llega un momento en que uno a Excel tiene que enseñarle a tomar decisiones. Decisiones en el sentido de que si se cumplen ciertas condiciones preestablecidas, entonces el amigo Excel va a tener que hacer un cálculo o hacer otro cálculo. Eso es lo que nosotros nos permiten hacer las funciones lógicas. El corazón de las funciones lógicas viene dado por las expresiones lógicas. Las expresiones lógicas, como dicen acá, son fórmulas. Las fórmulas siempre van a entregar un tipo de resultado. Hay fórmulas que te pueden entregar números, como el caso de una suma, o de un promedio, o un redondeo. Hay funciones que te pueden entregar como resultado un texto, como por ejemplo, una concatenación, una sustitución, una extracción. Y hay funciones que te pueden entregar como resultado un verdadero o un falso. Ese tipo de funciones especiales se llaman funciones lógicas. O sea, se llaman expresiones lógicas. Vamos a trabajar con ellas. Vamos a hacer algunos ejemplos y se van a dar cuenta que no es tan difícil como parece. Las expresiones lógicas tienen constantes numéricas. Pueden haber referencias a rancos. Podemos tener operadores numéricos. Podemos tener operadores de texto. Aquí se mezcla todo lo que vimos en el semestre. Y eso se puede combinar con cualquiera de los seis operadores relacionales que existen. ¿Cuáles son las operadoras relacionales? Menor, mayor, menor igual, mayor igual, el igual. Y este símbolo que ustedes están viendo, que combina el menor con el mayor, se llama distinto. Uno dice, ¿y por qué el distinto no se hace con el igual y con la rayita al medio? La razón de eso es que ese símbolo no es fácil de... No se puede escribir directamente apretando shift y algo. Como si puede ocurrir con el igual, con los paréntesis, con el gato o qué sé yo. Pero en cambio, hacen el signo de menor y mayor es fácil, porque todos los teclados lo proveen. ¿Ya? Un signo con menor mayor, ustedes pueden crear fácilmente el distinto. Distinto en Excel. ¿Se acuerdan que en la primera clase les mencioné que Excel era un lenguaje? Es como aprender otro idioma. O sea, el distinto se hace con el menor y con el mayor juntos, pegado. ¿Ya? Y también se puede trabajar con operadores lógicos, como el caso de la i, de la o y de la función no. ¿Qué es eso de la i, de la o, del no? Es algo que nosotros vamos a ver dentro de muy poco. Bienvenidos, chicos, a la función i, a la función o y a la función no. ¿Se acuerdan que les dije que lo íbamos a ver dentro de poco? Bueno, en realidad era dentro de pocos segundos, porque ahora los vamos a ver. Muy fome, muy fome la talla. Bueno, veamos qué es lo que hace la función i. Pensemoslo de esta manera. Ustedes, a esta altura del partido, ¿se han visto la necesidad de postular algún trabajo? No, profesor. ¿Han visto anuncios de trabajo? Eso sí. Por ejemplo, LinkedIn, CompuTrabajo, Laborum, ¿cierto? En diferentes portales. Indir. Indir también. Hay hartos portales, ¿cierto? Ahora, si yo quiero, estoy postulando para un trabajo determinado. ¿Es cosa de llegar y postular un trabajo? No. ¿Por qué? ¿En qué me tengo que fijar? Hay que verificar de que cumplas con los requisitos mínimos. Con los requisitos mínimos. Sea carrera, sea actitudes, actitudes. Experiencia laboral también. ¿Cierto? Y generalmente tener por lo menos tres gemas del infinito a su haber, ¿cierto? Y haber cazado un par de dinosaurios. Porque sin eso, no, 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 no pierda tiempo si no lo van a ver. Bueno, la cosa es que cuando ustedes van a postular un trabajo, siempre hay varios requisitos. Por ejemplo, requisitos de carrera, requisitos de experiencia, requisitos de pretensiones de sueldo, requisitos de, por ejemplo, ¿Tiene disponibilidad para trasladarse fuera de concepción? Si, por ejemplo, fuera un trabajo para ser vendedor viajero. ¿Tiene disponibilidad? ¿Tiene, por ejemplo, locomoción propia? ¿Tiene licencia, no sé, para conducir tractores? A uno. A uno. ¿Entienden? O sea, son varias cosas. Entonces, si tú cumples una y la otra y la otra y otro requisito y otro y otro y otro, recién ahí, entonces estamos listos para poder postular. Bueno, la función y lo que hace es recibir varios argumentos lógicos, varias expresiones lógicas, y lo que hace es dar como resultado verdadero cuando todas ellas se cumplen. En el caso de nuestras postulaciones de trabajo, si yo cumplo con el requisito de carrera y cumplo con el requisito de experiencia laboral y cumplo con el requisito de pretensión de renta y cumplo con tener disponibilidad para viajar fuera de conce y tengo requisitos de la licencia de manejar y tengo dos esferas del dragón, entonces la postulación va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque cumplo con todos los requerimientos que nos piden. ¿Qué pasa con la función O? En la función O, basta con que yo cumpla con un solo requisito para que todo sea verdadero. En la vida real, lo llevo hasta el caso de las postulaciones de trabajo porque de alguna manera está muy relacionado con lo que ustedes están estudiando. ¿Ya? Para que aterricemos un poco estas herramientas con el contexto de vuestra futura profesión. Ustedes utilizan la función O. ¿Ustedes creen que se elige a un candidato para un trabajo en base a la función O o en base a la función I? Y chuta. Difícil. Si fuera en base a la función O, significa que si me cumple con cualquiera de los requisitos, ya te voy a considerar para el puesto. O sea, puede ser que tú tengas la carrera, pero puede ser que falles en la experiencia, puede ser que falles en la licencia de conducir, que falles en la prestación de renta, que falles en todo. Pero si tú cumples con la carrera, estás listo. Claro. Con un objetivo o un requisito estás listo, por decir así o no. Claro. Y eso no es así. En la vida diaria no es hacer así. Es con una I. Porque la I exige que todo se cumpla. Si en la I algo me falla, algo es falso, en el mundo de la lógica, que algo se cumpla significa que es verdadero y si algo no se cumple, es falso. Es así de simple. O está encendido o está apagado. Cumple o no cumple, somos amigos o no somos amigos. Entonces, por el caso de ley, si hay algo que no se cumpla, entonces está todo malo. Aún cuando te pidan 100 requisitos, pero fallaste en uno, va afuera. Eliminado. Eliminado. Ya. Perfecto. Ya. Es así de cruel la cosa. Ya. No hay problema, Carolina. ¿Y qué pasa con la O? La O es todo lo contrario. Es como el meme buena onda. Como, compadre, si tú me puedes fallar en 99 cosas, pero si hay una que tengáis buena, igual nomás, no se preocupe. Lo vamos a considerar y va a ser verdadero. El O, ¿en qué caso va a ser falso? Cuando todo se cumpla. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la función no? La función no, lo que hace es actuar como un interruptor. ¿En qué sentido? Primero, que si lo que yo le paso entre paréntesis es algo verdadero, la función no te lo va a negar. La negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero. ¿Me entiendes? O sea, si tú, por ejemplo, vas a una habitación y encuentras que la luz está encendida y tú aprietas el interruptor, ¿qué va a pasar con la luz? Se va a apagar. Se va a apagar. O sea, negó el estado de la luz. Si yo encuentro que la habitación está apagada y prendo el interruptor, ese interruptor va a conmutar el estado de la luz y te lo va a dejar encendida. Eso es lo que hace la función no. Ok. Ahora vamos a llevar estas definiciones que en principio pueden parecer muy abstractas a un caso real. Bajemos. Dice, el criterio para postular un trabajo de verano es tener una edad mayor o igual a 21. En algunos trabajos te piden edad, ¿cierto? Que tengas por lo menos. Ah, ya. Gracias, Carolina, por avisar. Mayor o igual a 21. Contar con al menos dos años de experiencia. ¿Ya? Estar en algún plantel de educación superior. Y que su expectativa de eso al 2 sea menor o igual a 400 mil pesos. O sea, estos manes no quieren pagar mucho. Esa es la cosa. Suponga que usted está a cargo de... Cuando dice usted, a mí me gusta mucho eso de que ustedes se pongan en la piel del protagonista de los ejercicios. Porque así es más fácil que uno lo entienda. Imagínate que, qué sé yo, leo Franco. Te contratamos para que tú proceses los currículos que hayan llegando y que tú los revises, los analices y evalúes si es que ellos cumplen o no cumplen con los requisitos. Y ahí tú me decís, este compadre cumple, no cumple, 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 no cumple. Supongamos que usted está a cargo de procesar los currículos y tiene la misión de aceptar o de descartar a los candidatos. Si un postulante cumple con todos los requisitos, el resultado deberá ser verdadero. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se puede colocar un mensaje personalizado. O falso en caso contrario. Hasta ahí, ¿se entiende el enunciado del problema de lo que nosotros queremos conseguir? Algo. Se va a entender más cuando lo hagamos. Cuando lo hagamos. Pero los requisitos se entienden o no? Sí, sí, contar con dos años mínimo y tener... Al menos contar con dos años mínimo y tener un plantel de educación superior. Sí, sí, se entiende lo que son los requisitos. Lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Vamos a tomar, este es el rango. Imagínense que los currículum a ustedes les llegan en PDF, te pueden llegar en Word. ¿Ya? Profe, esto, disculpe que lo interrumpa. Sí. Lo, lo, al tiro, por ejemplo, cuando ocupamos estas funciones, ¿utilizamos igual tabla? O sea, igual utilizamos hacer esto una tabla. ¿Convertir el rango en tabla? Sí. De hecho, es lo que vamos a hacer en este preciso instante. Seleccionamos todo, control T. Uno dice, oh, pero qué fea la tabla. Diseño, estilos rápidos. Claro, ninguno. ¿Ven? Claro, ninguno. Esta parte es como ya más o menos inmediata posteo, ¿no? Sí, totalmente. Y le voy a dar un nombre. Le voy a poner expresiones, expresiones lógicas. Simplemente porque no se me ocurrió un mejor nombre. Bueno, y aquí tenemos los run de los, de los aspirantes. El nombre, fecha de nacimiento. XP laboral. ¿A qué creen que se refiere eso? Hay otra experiencia. A la experiencia. XP, como Windows XP. Payden XP, la experiencia. Estudia dónde está estudiando, ¿ya? Y cuál es la expectativa de sueldo que tiene. Ahora, en la parte donde dice requisito de edad, aquí vamos a colocar, vamos a escribir una fórmula que me diga si es que cumple o no cumple con el requisito de edad. Otra, si cumple o no cumple con la experiencia, con estar estudiando, con el requisito de sueldo. Se dan cuenta que cada uno de los requisitos que se enunciaron al principio se traducen en columnas de la tabla. ¿Se ve claro eso, no? En la edad, en la experiencia, estar estudiando, el requisito de sueldo. Veamos qué pasa con el requisito de la edad. Les animo, les invito pero cordialmente para que ustedes traten de escribir la fórmula. Para que ustedes traten de escribir alguna cosa dentro de esta celda. A ver qué es lo que les pasa. Profe, sale como un símbolo extraño. Sale en símbolo extraño. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están las letras? Aquí si yo escribo, obviamente, bueno, estos se van a leer así como jeroglíficos, ¿cierto? No, no se va a entender nada. ¿Está sucediendo? ¿Qué clase de brujería hace esto? ¿Qué está pasando acá? Esto es parte de una sorpresa que yo les tengo a ustedes. Tenía preparado. Estaba preparado desde hace muchísimo tiempo atrás. Aquí donde dice requisito de edad, en lugar de escribir la fórmula en esta parte, obviamente aquí no... Arriba. Eso, que si no acá abajo nos vamos a ver naranja de la fórmula. Antes de ese requisito de edad nos vamos acá arriba y ahí colocamos el signo de igual, ¿cierto? Sí, pero sí. Como dice Mauricio, si nosotros creemos la fórmula en la parte de arriba, ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente me está tomando con una letra que es fácil de entender. Ahora, yo quiero ver si el requisito de edad... ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla el requisito de edad? Tiene que ser mayor o igual a veintiún años. ¿Qué es lo que tiene que ser mayor o igual a veintiún? La edad de nacimiento, ¿cierto? Ah, o sea que la edad del candidato tiene que ser mayor o igual. ¿Así se cree mayor o igual, no? ¿Mayor o igual? Sí. A veintiún. ¿Cierto? Correcto. Eso, hasta ahí, ¿se entiende cómo lo estoy planteando? Sí. En teoría. ¿Vamos bien o no? Sí, sí. La edad del candidato. Pero al Excel yo lo puedo dejar escrito así, ¿no? Como la edad del candidato. Tiene que ser entre paréntesis, o no, entre estas comillas dobles. Ya, pero obviamente que la edad del candidato es algo que nosotros tenemos que calcular, ¿cierto? Correcto, sí. Ahora, ¿cómo se calcula la edad del candidato? Y con la función año. ¿Año? Aguántese, aguántese un centímetro. Aguántese un centímetro metro. La edad, ¿cómo se calcula? No fue. A ver, Carolina, ¿se acuerda usted cómo se calcula la edad de una persona, no? En Excel. Y se me fue, profe. No le voy a mentir. Es que estoy como súper inestable. Pero era con igual nacimiento. Fecha, no. Fecha de nacimiento. No. Era, 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 era. Pero, ¿qué pasó con esos siete ahí del segundo? Ah, no, de veras que no hubo siete. Ya, pero, ¿qué pasó con esas notas del segundo sexto? Puede ser fecha de nacimiento con hoy. ¿No? Ya. ¿Y cómo se mezclan esas cosas? Se mezclan con, con una, de una fecha de. Con ese que está en el seis, pues. Profe, ¿podría ser la función año hoy? O no, o año, dejar entre paréntesis abierta hoy, menos la fecha de nacimiento, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero eso te mostraría, no es la edad actual, sino que la edad que va a tener, a la treinta y una de diciembre. Verdad. Entonces, hoy, función con hoy. Va por ahí la cosa. Don Patricio, Javier, algo que quería comentar usted, ¿o no? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba esa función. Pero la unía con el, la unía con el chip, está ahí. No me acuerdo cómo le decía técnicamente. Ay, señor, ay, señor, ay, señor. Es año, profesor, es año, punto y coma, mes, con hoy, y punto y coma, día, ¿no? Ok, va por ahí. A propósito de esto que estoy, que estoy presenciando, o sea, que estoy, de lo que estoy siendo testigo en este momento. Chicos, en el control de esta semana, en el último control y en el examen, no utilicen funciones o herramientas que no hayamos visto. En el certamen 2, encontré mucha gente que le metió, pero sin asco, la función contar, contar a. Algunos se mandaron un promedio punto sí, y yo dije, ¿quién les hizo la prueba? Estuvo, pero sacaron todos los dotes de Excel escondidos. ¿Y de dónde los sacaron? ¿Y de dónde los sacaron? Es lo que yo me pregunto. Yo dije, aquí estas pruebas se las mandaron a hacer. Alguien se las hizo. No porque yo confíe, sino porque es que es muy raro. Es muy, muy raro. Entonces, ¿qué dije? A todos los que le pusieron un contar punto sí, me metieron funciones que no hayamos visto en clase, les puse cero punto en ese ejercicio. Por eso les bajé tanto la nota. Porque no me compré mucho eso del contar, es que, profe, que yo lo busqué por aquí. Así de eso le iba a decir, profe, o sea, yo no lo hice al menos, no se me ocurrió, pero quizá a veces como que uno puede googlear así, ya, ¿cómo sacar la edad? Si no me acuerdo cómo era y quizá así, pero no sé, creo. ¿Puedo colocar un comodín, profe, pude colocar un comodín en el examen? Y eso me daba a pensar que usaron el comodín del amigo. Es como del amigo que estudió ingeniería y que le pedí la paleteada, le hablamos por correo y me la hizo. Me suena como ese comodín. Entonces dije ya, para no amargarme la existencia, me voy a hacer el Larry y simplemente le voy a poner cero punto y el resto lo ponemos bueno. Pero si ya para este control, para el siguiente control y para el examen, sobre todo en el examen, veo camuflada por ahí una función, pero de dudosa procedencia, que no tiene nada, hay que ver que no, no tiene pero ni un ufo a lo que nosotros vimos en el semestre. Ahí el uno va pero sin anestesia. Por el segundo certamen ya lo dejamos pasar y toda la cosa. Pero no crean que ese detalle pasó desapercibido para mí. Eso es muy, muy importante. Para calcular la edad de una persona, utilizamos la función si fecha. Entonces aquí donde dice, la edad del candidato, eso es la edad del candidato, lo voy a borrar. Eso es algo que yo lo escribí así como un apunte. Pero Excel necesita, y calculemos la edad, entonces la edad la calculamos con si fecha. Pongo igual, si fecha. ¿Cuál es la primera fecha que se coloca? La del nacimiento o... ¿Me escuchas? Perfectamente. Aló. Sí, aló Carolina, dígame. Hace rato que quería hablar, pero aquí esto se me desconecta. Yo pensaba esa sí fecha, nacimiento y hoy. Muy bien. Para poder sacarla de la edad. Nada que decir. Entonces, el nacimiento, la pinchamos, punto y coma, hoy. ¿Cómo se cree hoy? Con el paréntesis abierto y cerrado. Es una de las pocas funciones de Excel que no llevan argumentos. Punto y coma. Pero si fecha, Carolina, recibe un tercer argumento, un tercer parámetro. ¿Cómo se llama ese tercer argumento? El de concatenar, el Anderson. Vale, vale, vale. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso. El tercer argumento es el tipo de distancia que quiero calcular entre dos fechas. Yo quiero calcular la edad, ¿cierto? Y la edad, ¿qué es lo que? La edad se mide en años, en meses o en días, generalmente. ¿Cuidado con eso? En... En... De edad, en años. En años. Y año en inglés se dice year y year comienza con y. ¿Sí? Correcto. ¿Y aquí qué tenemos? Con doble comilla y griega ahí. Sí. O sea, doble comilla y griega y doble comilla cerrar. Exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que aquí en lugar de si fecha decía la edad del candidato? Ahora ya no lo dice, sino que me aparece un si fecha. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esto? Aquí estamos haciendo una pregunta. Estoy diciendo, el resultado de este, de lo que está a la izquierda del mayor igual. ¿Será mayor igual que veintiuno? No sé si lo ven así. Lo que ustedes tienen a la izquierda del mayor igual corresponde a la edad de la persona, ¿no? ¿Estamos claros que la edad se calcula con esa y fecha? Sí, correcto. Y a la derecha es el veintiuno, que es el número con el cual nosotros estamos haciendo la comparación. Apretamos Enter. ¿Y qué es lo que les pasó en esta columna? Se salió un símbolo de que cumple o no cumple. Pero aquí en este caso está como con un símbolo de carita feliz, carita triste. Pero cuando sale la cara triste de color verde, o sea, la cara feliz de color verde. Es menor de veintiuno. Es porque el compadre cumple, ¿cierto? No, sí. O sea, verde sí cumple, rojo no cumple. Rojo no cumple. Veamos ahora el requisito de la experiencia. ¿Qué tiene que pasar? Usted cuando está haciendo esto, por ejemplo, esos símbolos, usted ya los tenía predeterminados para poder hacer esto, ¿o no? Exactamente. Es que esto detrás tiene esto. Tiene unas reglas de formato condicional de celda. Y eso es como más de Excel avanzado. Entonces, cuando el resultado es verdadero, te muestra la cara de color verde. Y cuando es falso, te lo muestra en color rojo. Ya, perfecto. Pero en el fondo era como para que uno dijera, ah, o sea, el compadre cumple o no cumple. En términos de caras tristes o caras felices. ¿Qué pasa con el requisito de la experiencia? No sé, tengo nada. Dígame. Profe, es que me perdí. Voy a colocar la fórmula, lo que voy a hacer es que salía hoy y no sin los paréntesis. ¿A qué se referencia eso? ¿Qué cosa es hoy? Ese. Ese hoy con el paréntesis abierto y cerrado. Se refiere, Patricio, a calcular esa función entrega como resultado, así tal como está escrito, se entrega como resultado la fecha que tiene actualmente tu computador. Ah, bien. Perfecto. Bien. Por eso siempre hago mención de que si ustedes no tienen adulterada la fecha del computador, le voy a mostrar entonces la fecha real. El 23 de junio del 2020. ¿Qué pasa con el requisito de la experiencia? ¿Qué tiene que pasar? Voy a colocar aquí el signo igual. Recuerden, la función la escribimos arriba. ¿Qué tiene que pasar, por ejemplo, a ver, eh, Patricio, ya, Patricio. ¿Qué tiene que pasar para que el compadre cumpla con el requisito de experiencia? Debe contar con al menos dos años de experiencia. Ah, entonces, aquí sería, por ejemplo, la cantidad. Mayor y igualado. De años de experiencia laboral. Tenga que ser mayor o igual a dos, ¿o no? Así es. ¿Cierto? Porque eso es al menos dos años. De dos años para arriba. Ahora, eso de la cantidad de años de experiencia laboral. ¿De dónde lo saco yo? ¿Hay alguna columna que lo mencione? Sí, hay que esperar ahora. Hay que esperar ahora. Entonces, eso de cantidad de años de experiencia, se entiende que es como un apunte, que es una idea que tenemos para nosotros mismos. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso lo borro y pongo simplemente que la experiencia laboral sea mayor o igual que dos. Aquí quiero que quiero que... ¿Así no va? ¿Talcula? Así no va. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer aquí es ver, cuando yo coloco un mayor o igual, o coloco un igual dentro de esta fórmula, en el fondo es para preguntar, ¿es que acaso la experiencia laboral será mayor o igual que dos? Además, no estamos preguntando por cuánto es la experiencia laboral que tiene, sino que la experiencia laboral será mayor o igual que dos, ¿no? ¿Te das cuenta que es una pregunta que se puede responder con un sí o con un no? Por ejemplo, este chico que se llama Alexander Flores, tiene cero años de experiencia laboral. Cero. O sea, mira, pensemos que nació en el año ochenta y cinco. El compadre, a esta altura, ¿cuántos años tiene? Tiene treinta y seis años, ¿cierto? Sí. O sea, el socio nunca, nunca en su vida le trabajó un día a nadie. Lo echaron de la casa y se puso a trabajar. O sea, podríamos pensar que es donante de pulmón, ¿cierto? Porque uno está completamente invicto. ¿Bien? Entonces, ya, tenemos aquí experiencia laboral, mayor o igual que dos. ¿Será acaso mayor o igual que dos? Eso es lo que nosotros queremos ver. Y esa respuesta va a ser un verdadero o un falso. ¿Por qué? Porque resulta que aquí el mayor o igual opera como uno de estos operadores relacionales. ¿Se acuerdan que hablamos al principio? Que las expresiones lógicas pueden ser verdaderas o falsas y que se construyen, entre otras cosas, con operadoras relacionales. ¿Ven? Requisitos de experiencia. Se dan cuenta que ya hay hartos compadres que están muriendo por la experiencia, ¿no? Sí. Muchos no cumplen. Muchos no cumplen. Veamos ahora qué pasa con el requisito de educación superior. A ver. Y que tampoco tenemos una concurrencia así como tan masía, así como para sacar, no sé, a alguien, así como de cuarenta alumnos, así a la ferro. A ver, eh, Franco. Juan Franco Troncoso Rodríguez. ¿Qué tiene que pasar para que el compadre me cumpla con el requisito de la educación superior? ¿Qué tiene que pasar? Profe, estoy como desconectado ahora, verdad. Como que me perdí en un momento y solo he estado yendo. Estudiando en alguna institución de educación superior es porque sí cumple. Por ejemplo, los que dicen no estudia es porque a lo mejor no, nunca postularon ni nada. Puede ser eso, ¿no? A ver, ¿cómo es la pregunta de nuevo, profe? Me dice. Estamos analizando. ¿Me escucha, profe? Muy bien, Carolina. Que mi internet está pésimo. No, pero por lo menos lo que tú has dicho se entendió bastante bien y quedó registrado en el video. Así que, no, bien, 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 súper. Veremos aquí el requisito de educación superior. Lo que queremos ver acá, Franco, es para que se cumpla con el requisito de educación superior, el enunciado me dice que el candidato o candidata tiene que estar en algún plantel de educación superior. Entonces, por ejemplo, este primer compadre, ¿dónde está estudiando? ¿Está estudiando para empezar? En Nayep. En Nayep. El otro está en la gloriosa. El otro está en el videobio. ¿Y qué pasó con este flaco que está aquí? ¿Él no estudia o no estudió? No estudia. Actualmente no está estudiando. El otro tampoco estudia. Y este otro chico tampoco está estudiando. El otro estudia en la bio-bio. Otro estudia en el desarrollo. Y el último está estudiando en el ayuntamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si es que me cumple o no me cumple? Analizando. O sea, igual es difícil porque son letras. Entonces. Bueno, si tiene un no, es porque dentro de su texto. Ya, es una muy buena opción. Pero eso obligaría a utilizar aquí la función sí. Que todavía no la vemos. Pero que para allá vamos. Mi amigo la ha visto, bro. Mi amigo ingeniero la ha visto. ¿Y quién sería? Estoy lesionando, bro. Vean mi certamen. Fue pura tuya. Inventada por mi cabeza. Correcto. Mi amigo compañero en informática. Claro. Ah, sí. Sí, el amigo que estudia en el bio-bio. Qué sé yo. Y que es seco para el Excel. Claro. ¿Cierto? Todo medio. Tírela como talla nomás. Tírela. No hay esas cosas que... No, pero no. Resumir, ¿cierto? No había ninguna función que al menos yo no supiera. Exactamente. Y lo que no sabe, no lo contestó nomás. Así de simple. O sea, lo dejé así como ya, rodondeado, para que me diera un par de puntitos, tal como usted dijo. Y le puse rodondeado, después no sabía cómo dividirlo por los 30 días. Ya le puse 30 nomás. Y dije, ya hay más ganas de restar, pero... A morir nomás. A morir, claro. Igual intenté hacer lo máximo que podía. Hice una Zelda Flighter Lab y le puse 30. Y como para que no se notara que escribieron 30, lo dividieron y le pusieron el nombre de las... ¿Ustedes creerán que unas puntas hay que no se dar cuenta de eso? No, pero sí. Era a conciencia. O sea, era sabiendo que obviamente esos puntos no iban a estar, pero que... ¿Por qué hemos visto el esfuerzo? ¿Pero tengo para presentar algo? Claro. Porque si ya ponía uno el redondeo, ya había un punto. Entonces... No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien mal, pero sí, está bien igual. Ya. El requisito... Era mucho más fácil llegar y hacer un promedio y ocupar prom. Y listo, se acabó el problema. Y redondeó a dos decimales. Bueno, muchachos. Aquí, pie tiene que basar. Para que pensemos siempre en positivo. ¿Qué tiene que ocurrir para que apruebe el requisito de la educación superior? Que esté cursando. Profe, disculpe lo que dije yo. ¿Sirvió de algo? Es que no, se me costó después. Sí, no, sí. Vamos bien encaminados con eso. Carolina, va bien encaminado. Ah, ya. Veamos una cosa. A ver, ¿cómo harían ustedes el análisis de esto? Yo podría decir, profe, que si el alumno estudia, carita feliz. Si no, carita tri. ¿Y cómo sabemos que está estudiando o no está estudiando? ¿Cómo podemos discernir eso? Si dice, no estudia, no está estudiando. Y si tiene un instituto o una universidad, estudia. Ya, o sea, mira. Yo voy a poner aquí el campo estudia. Correcto. ¿Qué pasa si yo digo estudia y lo escribo igual no estudia? Fíjese, ahí sería como fácil, pero mi pregunta era, ¿qué pasa si incluiría, por ejemplo, alguna universidad de la vida? O sea, como ya, la universidad del no. Y es como, no sé, no sé, y me la va a tomar como que no, pero realmente así se llama la universidad. No sé, o muy, muy ingenioso, muy creativo. Yo creo que ahí estamos. Si usted coloca no estudia, va a salir triste. Entonces tendría que ser como una función que diga, no estudia, pero al revés. Ya, pero siga nomás. ¿Y si hacen filtros de los de estudia? ¿Un filtro, se acuerda? No, mi día. Ah, cuando filtramos por hombre o mujer, ¿no? Para el caso de la jubilación. Pero aquí como estudia y no estudia, ¿no se podría? La verdad es que sí y no. O sea, con sí y no, ¿por qué? Porque efectivamente yo podríamos ver aquí quiénes son los que sí y los que no. Pero la idea sería poder obtenerlo a través de una fórmula. Porque con los filtros nos olvidamos de la fórmula. Con una sola fórmula, ¿qué me lo calcula? Mira, si aquí yo pongo esta fórmula, estudia, igual no estudia, ¿qué es lo que estoy preguntando? Este igual que tienen al principio no tiene nada que ver con el segundo igual, aun cuando, aunque suene como otra lengua, aun cuando se ven iguales. O sea, el igual del principio se ve igual que el igual del medio, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque el primer igual es para iniciar la fórmula. Pero cuando ustedes ven esto, ¿qué es lo que hace el Excel? El igual se ve que tiene un elemento en el lado izquierdo y un miembro en el lado derecho. Entonces dice, si lo que está en estudia es igual a no estudia, se va a dar verdadero. Me explico. ¿Cuál es el primer lugar de esta columna? Dice Instituto Profesional AYEP, ¿cierto? ¿Sí o no? En la primera celda de esta columna. Sí. Nos dice IP AYEP, ¿verdad? Sí, correcto. Ya. ¿Qué es lo que ocurre acá, muchachos? IP AYEP. Piénsenlo ustedes como un texto. ¿Ese texto es igual a no estudia? No. UDEC. La gloriosa. ¿Es igual a no estudia? Es así como texto. ¿Qué tiene que, a ver, qué tiene que pasar para que dos textos sean iguales? ¿Qué tiene que pasar para que dos textos sean iguales? ¿Tienen que verse iguales? O sea, sí, los símbolos que están en las posiciones homólogas tienen que ser iguales. ¿Cierto? U, el BIO, BIO, es igual a no estudia, no, porque la primera letra es una U y esto está empezando con una N. Listo. Ya de partida, no son iguales. Ahora, no estudia, es igual a no estudia, ¿no? ¿No? ¿Quién es el público? Son iguales. Son iguales, miren. Si la fórmula yo la escribiera de esta manera, o sea, si yo digo que estudia es igual a no estudia, ¿qué es lo que me está arrojando esta columna? ¿Y los resultados son coherentes o no? ¿Y también los resultados? ¿Seguro? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el requisito que está escrito en el enunciado? Que tiene que estar en algún plantel de educación superior. Este primer candidato está estudiando, ¿no? Está estudiando en el AYEP, pero según esta fórmula, ustedes ven que me ha salido una cara triste, ¿cierto? O sea, ¿qué significa eso? Que la fórmula piensa de que el compadre no está estudiando. No sé si se ve... Por ejemplo, el otro compadre está estudiando en la gloriosa. ¿Sí? ¿Qué es el requisito de educación superior? No. ¿O el vio vio? No, porque al usted colocar que estudia es igual a no estudia, al final todos los que no... el que aparezca no estudia va a ser carita triste. Entonces, tenemos que colocarlo de otra forma para que diga que los que no estudian es carita triste. Exactamente. Para que me cambie la cosa, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende en el enjunje de qué estamos hablando, no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tengo que modificar esta fórmula de tal manera que los que están tristes pasan a estar contentos y que los que están contentos pasan a estar tristes. ¿Cierto? ¿Cierto? Correcto. O sea, en el fondo sería cambiar el verdadero por falso y los falsos por verdadero, ¿no? Efectivamente. Y fíjense que aquí tenemos una función que se llama no. ¿Y se acuerdan lo que es la función no? Dice, el verdadero lo deja en falso y el falso lo transforma en verdadero. Perfecto. Entonces, va un no al principio. Entonces, si aquí yo pongo esto de no, eso, ahí sí vos, profe. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Quedamos peinado para atrás, o no? Sí, claro. Sí, profe. ¿Puedes repetirlo un poquito? Sí. Sí, claro. A ver, le puso un no. Es como el inverso. A ver, Franco, vamos. Es igual. Seleccionó la columna de estudia. ¿Cierto? Después puso un es igual. Ese es igual no lo entiendo bien. Ya. ¿Qué es ese igual? Ese igual que tú tienes acá en el medio es una pregunta. Velo así como una pregunta. Ya. Haz cuenta que encima del igual hubiesen signos de interrogación. ¿Ya? Ok. Entonces, a ti lo que te dicen es, ¿cada uno de los textos que están en esta columna de estudia, será igual a no estudia? Para que un texto sea igual que otro, Franco, las letras tienen que coincidir. O sea, la primera letra del texto con la primera letra del texto que estás comparando. El segundo símbolo con el segundo símbolo. El tercero con el tercero. Cuarto con cuarto. Y así hasta que se te acabe. Entonces, si tú dices IP a YEP, ¿Será igual a no estudia, no? ¿Será igual o no? No. No, ¿cierto? Porque esto empieza con ir y el otro empieza con ir. ¿Y ahí va un espacio, perdón, va un espacio después del... Antes y después del estudiar? ¿O viene el...? No es necesario colocar un espacio, lo podemos dejar todos juntos. Ah, ya. No hay ningún problema. Ya. Lo que sí es importante es que no hay espacio entre el no y el estudia, ¿verdad? Porque si hay un espacio extra, no lo va a tomar como que el no estudia. Y sería cara feliz. Por ejemplo, si aquí le pongo el no y le coloco aquí una montonera de espacio en blanco, no va a estar en el falso. Ya. ¿Por qué? Porque uno dice, no estudia, pero el profe se dice lo mismo. Pero resulta que después del no, tiene no sé cuánto espacio en blanco y aquí apenas tienes uno. Entonces los textos no son iguales. Ya. Entonces ninguno de esos, ninguno de los primeros ni los últimos, está el no estudia, por lo tanto le ponen una cara feliz buscando a los que no estudian, ¿verdad? Exactamente. Y para que le dé cara triste, tiene que ponerle un noante para que sea como al revés. Claro, porque aquí yo, porque según esto me está diciendo que por estar en la IEP no estás estudiando, por estar en la gloriosa no estás estudiando. Y no es así. Claro. Es todo el rey. Y esto que dicen, no estudia, te los aprobo. No. Es como el mundo del rey. Entonces, la función no, lo que permite hacer es negar esto. Es decir, no vos sosio, o sea, si usted me dice falso, el no te lo dejan verdadero. Y ahí cambia la figura, ¿no? Exacto, sí. Tiene que ir entre paréntesis, sí, para en el fondo incluir a todo lo que no. Mire, ¿por qué esto? ¿Qué es lo que hace? Aquí, si yo evalúo esto, me da falso. Y la negación da falso, ¿qué es lo que es? ¿Verdad? Verdad. ¿Ustedes han escuchado hablar de alguna vez de la palabra binario? ¿Dinario o ordinario? Binario. Ah, binario. Binario. Vi. Ah, binario, sí. Binario. Binario, en el mundo de la informática, significa que puede tomar dos valores, verdadero o falso, cero o uno, es o no es. ¿Ya? Uno es la negación del otro. Lo contrario, el ying y el yang. Frank. Profe, esos símbolos que aparecen cuando escribimos la función, ¿usted lo usa como por ahora, verdad? Simplemente para desorientar al enemigo. ¿No viste Franco? Al principio partimos con eso, cómo configurar todo esto. Sí, sí caché, pero me imagino que él lo había como programado en este. No, pues nosotros lo hicimos recién. No, chau. Es que estaba de oyente, por eso no. Sí, es verdad. Como que me perdí en un momento que ahí como, pero ya caché todo. ¿Se entendió el idea? Ahora, otra forma de hacer esto es que si yo, si ocupo la fórmula original, ustedes dicen, está todo al revés. Entonces al final, ustedes pueden ocupar la función no, o bien, pueden hacer esto. En vez de un igual, yo digo, ¿qué es lo contrario de igual? Un no igual. Un no igual. ¿Y cómo se dice no igual? Distinto por un maestro. ¿Sí o no? Correcto. ¿Y el distinto? ¿Cómo era que se hacía en Excel? ¿Se hacía así o no? Ah, verdad, correcto. Sí. ¿Se dan cuenta que llegaban los mismos resultados? Mire, qué impresionante. ¿Por qué? Porque la negación de un igual, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo contrario de ser igual? Eh, no igual. O impago. O impago por un metro, o sea, distinto. 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 Ah, es en serio. Tengo listo el del sueldo, profe. Ya, a ver cómo está esto. Si la expectativa del sueldo sea menor o igual a 400 mil. Creo que el del sueldo está bastante más fácil. Si es igual a la celda de expectativa de sueldo menor o igual a 400. Menor o igual a 400. Sí, 400 dice, ¿no? Sí, pues dice, eh, dice que su expectativa de sueldo sea menor o igual a 400 mil. Ah, 400 mil, pues maestro. Entonces, póngale aquí los tres de los que. Sí, pues. Lo otro. Lo otro. Eh, traten de no colocarlo así. Sí, sin punto, ya lo, ya lo verifiqué. Ahí está. Por lo tanto, si ustedes tuvieran que solamente guiarse por las puras caras tristes y las caras contentas. ¿Quién cumple y quién no? Sería fácil ir viendo a quién, hay alguien que cumpla todo, ¿no? Sí, hay dos, tres. Hay dos, hay tres, ¿cierto? Viéndolo con las puras caras es facilito, ¿cierto? Sí. Veamos aquí qué pasa con el resultado. Dice, en esta columna tiene que indicar si el postulante cumple con todos. La palabra todos, se fijan que está como especialmente remarcada. ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla todo? En términos lógicos. ¿Qué cumple con la edad? Los tres indicadores cumplen. O sea, quiere decir que la edad y la experiencia y estar en educación superior y el requisito, ¿no? Resuelto. Sí. ¿Hay una I o una O metida entremedio? Ajá. Y en estos ejercicios reconocer la I de la O es tan importante como estar abordando un ejercicio de probabilidades en que la I es una multiplicación y el O es una suma. Es I porque se supone que tiene que cumplir con todos los requisitos y si fuese O y fuese solamente con la edad cumpliría, ¿no? O sea, sería algo más flexible. Es como tranquilo, compadre, si usted me falla con todas pero menos en una estamos del otro lado. Eso yo creo que ni en Narnia pasan esas cosas. Pero aquí en la parte del resultado ¿qué le voy a poner? Igual una I, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir todos. Valor lógico 1 requisito de la edad aquí no es necesario poner requisito de la edad igual verdadero no es necesario porque estas columnas de por sí son verdaderos o falsos punticoma la experiencia punticoma educación superior punticoma el sueldo impecable profesor impecable ¿estamos bien o no? super entonces usted le da enter y efectivamente aparecieron los tres que esperamos con cara feliz ¿no? la versión la versión flexible la versión flexible sería con O exacto y el mismo procedimiento el O requisito de la edad o me cumples con la experiencia laboral o me cumples con estar estudiando o me cumples con el sueldo enter y todos porque todos tienen un 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 dato por lo menos ahora ¿qué tendría que pasar para que nadie para que la versión flexible se me hiciera falsa? ¿qué tendría que ocurrir? que uno de los cuatro indicadores estuviesen o sea no tendría que tener ninguno no cumplir la edad no cumplir la experiencia no cumplir con educación superior y sueldo o sea tendría que ser más chanta que el pelado Garay para no 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 calificar para el puesto entonces aquí en vez de poner un poco preparado exactamente entonces aquí supongamos 500.000 a ver con el no cumple no cumple ¿cuál le da? ya por ejemplo nació en el 96 decía de 21 años eh mayor igual a 21 supongamos que hubiese nacido en el año 2003 ¿ya? ahí me habría fallado con la edad y en ese caso ahí sí tengo un negativo esta niña Constanza Muñoz Palma habría fallado porque nació en el 2003 todavía le falta para los 21 años ¿ya? se entendió un poco más lo de la I y de la O del no ¿no? correcto sí correcto vamos a hacer cuatro minutos más de clase les voy a dar cinco minutos ahí para que se agreguen un poco ¿pero se consulta? dígame ¿tenemos fijado el examen de esta asignatura? de esta asignatura? eh habría que revisar la planificación semestral vale profesor lo vamos a chequear no es que nada por si hubiese algún cambio de lo que ya está planificado no no se preocupe no se preocupe pero dice que el 7 de julio ¿esa es la fecha? sí si eso es lo que sale entonces el 7 de julio y la próxima semana tendríamos nuestra última última clase pero este ramo no tiene repete parece creo eh no 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 tiene hay varias asignaturas que tienen contemplado un repete pero eh esta no para bien o para mal vamos profe que se puede vamos no pero aunque sea con abogados este ramo ustedes lo pasan sí o sí ¿ya? vamos profe con cuatro notas tres vamos a pasar con cuatro con cuatro sí usted no lo va a borrar ninguna ¿no? se elimina la más mala serían tres entonces porque yo tengo dos notas ¿verdad? sí pero la nota que el control de hoy va a ser coeficiente dos o sea con eso va a llevar cuatro vale y van a quedar tres porque se va a eliminar una porque después nos queda un último control que va a ser ah claro sí sí ¿ya? pero ese control lo vamos a hacer en circunstancias especiales seguramente no va a ser el otro miércoles que se yo se les puede mandar el enunciado lo voy a definir ahora o el jueves o el viernes ¿ya? ¿para hacer cuándo? por ejemplo para que ustedes lo desarrollen por su cuenta que se yo durante una mañana o durante un día completo en pareja ¿ya? sí pero es que igual yo algunos sábados trabajo entonces como me complica a veces cuando dejan cosas los sábados bueno pero buscamos aquí voy a tratar de buscar el mejor ajuste para que ustedes no se hagan perjudicados ¿ya? por ejemplo si fuera mandarle el enunciado el qué sé yo el jueves para que tengan todo el viernes para desarrollarlo qué sé yo lo envíen el viernes hasta las doce de la noche una cosa así bueno y llegamos ¿qué es un trabajo que me perdí? va a ser un trabajo grupal las dos pero las instrucciones se las voy a mandar después por correo por anuncio ¿pero eso es aparte del control de hoy? sí pues aparte es otra y después viene el examen bueno gracias vamos aquí lo de la función sí la función sí lo que permite hacer es colocar una expresión lógica y si esa expresión lógica es verdadera se hace una cosa y si esa expresión lógica es falsa se hace otra cosa no tiene ninguna ciencia es eso si es verdadero hago una cosa si es falso hago otra cosa ¿ya? vamos a hacer aquí le voy a hacer un ejemplo bastante bastante simple para que ustedes vean aquí cómo es la cosa es en este rango que usted transformará en tabla o sea esto lo selecciono control T le doy nombre le voy a poner por ejemplo función sí número uno calculo la edad con seis fechas pongo la fecha de nacimiento esto me voy un poco más rápido porque en honor al tiempo sacamos la edad dice igual sí en la columna estado indique si es mayor de edad en caso que la edad sea mayor o igual a 18 o menor de edad en caso contrario ¿ya? entonces ¿cómo sacamos el estado? aquí ya no es que me diga si aquí yo pongo edad y le pongo por ejemplo mayor o igual a 18 bueno en todos los casos me va a dar verdadero pero supongamos que aquí yo le he supuesto que en vez del 2002 nació en el 2010 y que en vez nació en el 2001 haya nacido en el 2017 haya nacido en el 2004 me haría fácil ¿ya? más que nada para tener un poco más de para tener variedad de datos aquí me haría verdadero o falso porque cumplo o no cumplo aunque la edad sea mayor o igual a 18 pero yo quiero que en vez de decir verdadero me diga mayor de edad y quiero que en vez de diga falso diga menor de edad ¿me entiendes? sí profe hay que condicionar ¿cómo la dan? bien esa es la cosa condicionar entonces aquí tú tienes tu expresión lógica que es la que te pide la función sí pongo sí ¿eh? expresión lógica prueba lógica edad mayor o igual a 18 punto y coma dice valor sí verdadero o sea ¿qué tengo que hacer en la celda en caso que la edad fuera mayor o igual a 18 ahí entre comillas ponemos mayor de edad oiga profe ¿por qué la ponemos entre comillas mayor de edad? por la sencilla razón de que mayor de edad es un texto y todos los textos van siempre escritos entre comillas ¿bien? punto y coma ahora dice valor sí falso ¿qué significa eso de valor sí falso? eso significa ¿qué pasaría si esta persona no es mayor de edad? es menor de edad y eso yo se lo tengo que enseñar al Excel y eso se escribe entre comillas porque también es un texto lo ponemos menor de edad cerramos comillas y cerramos el paréntesis apretamos enter y ven y ahora me dice mayor de edad menor de edad mayor mayor menor ¿cómo estamos con ese noventísimo ejemplo? fue un poco rápido profe pero yo al menos lo voy a ver en la repetición y no lo alcanzó a ver tiene que verlo en la repetición pero este rango realmente fue bueno el tema online porque queda todo grabado y todo puede repetirse y sé que yo encuentro que las clases en línea tienen su tienen su cosa buena o sea recuerden estar en la casa ¿cierto? y si la conexión a internet no acompaña por repetirlo el video pero también puede estar problema para el alumno que cómo sigue la clase no todos tienen buena conexión a internet puede ser que alguien viva alejado de las zonas urbanas la internet no le llega muy bien se le desconecta pero se puede descargar el video en algún momento y después se ve hasta sin internet se puede sin internet y si no entiendo algo lo vuelvo atrás lo repito lo repito hasta que ya me quede claro y así dígame que sabe que no sé por qué por ejemplo cuando me pasó en el en el examen en el certamen perdón que por ejemplo no sé en la asistencia o en alguna de las cosas cuando usted cuando uno tiene que y marca en el examen